Vienes, vienes, vienes ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Joder mía, nos cortó ¿Se cortó? Si al dorado ese, mira Al dorado ese mismo ¡Ay, ay! ¡Pirá! ¡Vamos! ¿Se cortó? ¿No? ¡Joradizo! ¡Vamos! Chiquito, pero... ¡Poderoso! ¡Ya! ¡Ven es un dorado! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Norquige! ¡Fuerai! ¡Ven! ¡Eso! No puede ser mas grandecito No, pero estaba re comido